¡Suscríbete! Doviste Yep Y ya lo sabe mi hermanito que yo no soy un canalla Cuando tienes lo mejor el verano en España Yo me voy para la playa me pongo todo Chile en la toalla Y me pongo a a mirar el horizonte Y digo porque el melcito hombre y de golpe Empiezan a surgir muchas cositas Y de golpe estoy en la playa y vienen unas chicas Les digo, vente aquí que vamos de fiesta Ya lo sabe mi hermanito, la mente compuesta Parece que estamos mal de la cabeza El verano, lo porro, lo calo, la cerveza Estamos todo chill Sabe mi hermanito, vamos a mil Ya lo sabe que el verano es lo mejor que hay aquí Yo llevo el sol dentro de mí Dímelo así, cuando da el sol me pongo tan furioso Sabe mi hermanito, escandaloso Ya lo sabe mi hermanito, esto es sencillo Me gusta el verano, me gustan los bañitos En la piscina, miren mi mano, mi rima Sabe que ya se aproxima, me gusta el clima Ya lo sabe mi hermanito, ha llegado el noche Me gusta la playa, pero también el bosque Y se lo damos, ey, ey, ey Tú lo sabes, esos raperos pa' mí son entrantes Pero directamente hoy me ha puesto aquí el postre Que es el noite El hablao del veranito y de la playa Y me como unas cerezas por la noche Y eso que no estamos empachados Pero sí estamos empachados de tanto derroche Es que los soltamos, hermano Y rapeamos hasta las tantas Fretamos las llantas de tu coche Y así es como va, yo soy como un postre ¿Sabes por qué? Porque soy las fresitas con nata Aunque yo creo que en cada parrafada A los raperos les pongo en el culo nata montada Y esa que no viene con el puto spray Primero sangre y luego freestyle Primero freestyle y luego vida real Aunque la vida real se está comiendo al freestyle Y así es como va si le tiramos bien duro Ellos son un postre Para mí mi postre es vuestro culo Putos rapiditos Que yo sé que os dejo el coño húmedo Porque soy el número uno Nadie me para A este lobo que aúlla la luna Para mí el postre No es desayunar Porque no desayuna Este chaval que ya está fumando Y bebiendo cuando está en ayunas Tiempo, 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 tiempo Yeah, yeah Beat, psycho Mientras engancho el micro Siempre me adelanto al tiempo Aunque no hay un embaca que me lo dé Tú sabes que tengo el nivel Y hey, hey, hey No hay un embaca que me dé el jodido tiempo Aunque siempre me adelanto con un lambo Y eso que no lo tengo y voy a doscientos Duermo pero no descanso Así en un bucle repetitivo en el cual ni pienso Pero bueno cuando me paro a pensar soy yo Ellos dan vueltas como un puto yo-yo Lo tiro y lo cojo Luego a suspiro y lo recojo Otra vez sí Y a tu piba me la cojo Ahí va Así es como va Yo tengo un flow como ninguno No lo tienen Ellos estilo perruno El mío de algún gatito Salvaje Me convierto en un tigre Y luego a ti te hago un traje Tres tristes tigres Comen trigo en un trigal Imagínate lo que hace este jodido chaval En una encima de una instrumental Bebiéndome una lata de estrella No soy estrella Y dicen Damn Ah Como lo hace el madiete Más bien es chocolate Valor Solo para adultos Para tetes Aunque si no me conoces ¿Para qué me llamas tete? Mejor no hables Cállate El panorama está hecho un sálvame Y yo estoy por salir de aquí Porque escápate Si puedes Y si no puedes Pues vente Que da aquí un par de añitos Y estaremos joseando en Mercedes Tiempo Yeah, yeah, yeah Y se lo damos en Tres Dos Uno Tiempo Os voy a contar una historia hermano De lo que estaba pasando Estaba yo en mi cama Así como soñando ¿No? Durmiendo, descansando Flipando Porque había soñado Que algo dentro de mí Había entrado Y de golpe Me levanto Salgo a la calle Y les canto A todo el mundo Les canto Escampo mi arte Y de golpe parto La puta calle en dos Y la gente con la mano al aire Flipando Ya sabe mi hermanito De golpe una abuela Que iba con el bastón Empieza a bailar Mi canción Y empieza a flipar Le empiezo a poner El reggaetón Y empieza Chiquiri, chiquiri, chiquiri Boom Ya sabe mi hermanito La gente lo flipa Parece que empiezo a cantar Y lo notan en las tripas Mi hermano ya lo sepes Microphone cheque Y de golpe en la calle Me encuentro al mariete Empezamos a rapear Mi hermano Algo empieza a entrar Dentro nuestro Parece que el universo Nos manda señales Para ayudar a la gente Que se está salvando en hospitales Parece que nuestro rap Cambia al planeta Parece que tengo La libreta repleta de letras Y siempre aumenta Y puedo hacerlo así Y me entra La realidad inmensa Yo Tiempo, 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 tiempo Tiempo Ah Nos tenemos que tirar Y llevamos todo el rato De free Ey Pero Pero te tiro sangre Es obvio Antes parecía Que te iba a pedir matrimonio Pero a qué va hermano Mantra el demonio Tú sabes Mi hermanito Tiene alto el moño Pero cuanto más alto el moño Más abierto el coño Más abierto el coño También dice que Cuanto más alto el moño Es cuando la poli Hace amaños Ahí va Donde no la has visto Y donde nos ven Estamos con Red Bull En Barna hasta Logroño Y tu mierda Ciarrea, cacarea Mira mi hermano Ya sabes que Soulja Viene y golpea Tú eres una mierda Y pareces un perro Y te hago Ven aquí Y coge tu correa No soy correa Soy correa En el Atlético Madrid Corro por la banda Y Soulja No las ves venir Aunque no es Soulja Porque el Soulja Me da que el mariete Pa' apagarlo va a venir Tú eres Belén Estebanito Shakespeare Tú estás en el campo Pero yo soy Lionel Messi Ya lo sabe Hablaste Con una guiri Que era Chini Y te dijo Oh no Tu pola es mini Hermano La verdad es que yo me sofoco Estamos en el parque Aquí no están los focos Tú te bebes un zumo granini Me hablas de la Chini Y das más pena Que la puta Chini, loco Oh La puta Chini, loco Tú estás tonto ¿O qué? Yo causo un terremoto Tú sabes que floto con todo Tú eres Gengis Khan Porque eres el rey de los mongolos ¿El rey de los mongolos? Si yo más bien creo un himno Noite Contra mí No quieras conflicto Cuando sí Me puedo trabar en una y en dos Y tú como mucho Serás tendencia en el Tik Tok En el Tik Tok hermano Eso no me sirve Tú eres más feo que en el 2008 El Inver Dime mi hermano ¿Para qué sirve? Yo tengo más poderes Que el bebé de los increíbles ¿De los increíbles? Porque te vuelves rojo Y te explota el puto cráneo Y luego dime ¿Para qué sirves? Yo creo que para Nasty de Plasty Eres Krusty el payaso Sírveme una burger triste Una burger triste De Krusty Ya lo sabes Nasty Tú eres un puto yonki Ey compi Sabes que yo te doy la dosis Y tu madre Aún te dice Ay cosi 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 ¿No le habéis dicho? Este es un normal Que no me toque Que estamos en COVID Pero bueno Me monto mi movie Le estoy tirando sangre Aunque sea mi homie Uff ¡Suscríbete al canal!